Bien, buenos días. Pasamos a dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, jueves 19 de noviembre. Nos acompaña hoy también la consejera de Empleo e Industria para dar cuenta de los acuerdos tomados a este respecto, sobre todo de uno de ellos, que es la Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas. En primer lugar, intentaremos ir rápido porque hay muchos asuntos. Hoy la Junta autoriza un compromiso de gasto por valor de 4,1 millones de euros para hacer frente a tres convenios entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Instituto para la Transición Justa. Se trata de 4,1 millones de euros que se van a dedicar a la suscripción de estos tres convenios con el Instituto de Transición Justa en los Poligos Industriales de Bierzo, Alto y La Robla, en León, y el Plan de Optimización y Diversificación Energética en Edificaciones Públicas Municipales dentro del Plan del Carbón 2013-2018. Se busca con estas intervenciones promover el desarrollo alternativo en las comarcas mineras del carbón. También la Consejería de Economía y Hacienda aprueba subvenciones por valor de 8,4 millones de euros a Iberaval y Sodical, que están destinadas al turismo y a la hostelería y están relacionadas con lo aprobado esta semana, para apoyar a autónomos, pymes y empresas del sector de turismo y de la hostelería de Castilla y León, ubicados en municipios o en áreas donde se adopten medidas sanitarias preventivas para garantizar el cobro de proveedores de las empresas del denominado Canal Horeca y otros 2 millones destinados a la ejecución de un programa de apoyo financiero a pymes y autónomos de Castilla y León, pertenecientes al sector de alojamientos turísticos y agencias de viajes. También en este paquete están 3 millones de euros a Sodical para financiar proyectos empresariales que contribuyan a incentivar la actividad económica y recuperar la capacidad industrial y de creación de empleo de aquellas zonas, sectores y empresas en las que concurran especiales necesidades de reindustrialización. En total, este programa financiero nos va a permitir una inversión inducida total de 17.600.000 euros con una creación de empleo asociado estimada en unos 375 puestos de trabajo. También la Junta de Economía y Hacienda declara de especial interés cuatro planes estratégicos en proyectos de investigación y desarrollo en nuestra comunidad, proyectos que va a financiar con subvenciones por un valor total de 5,7 millones de euros. Se trata de continuar con nuestra estrategia de investigación y desarrollo apoyando a empresas concretas cuatro proyectos en este caso. Uno para Asti Móvil Robotics, que es una empresa líder en vehículos guiados sin conductor para el transporte de cargas. Se prevé una inversión global en esta empresa de 8.485.000 euros. La subvención de la consejería a través del Instituto de Competitividad Empresarial es de un total de 2.715.000. Proyectos también en Hiperbari, que es una empresa líder del sector alimentario que tiene un desarrollo tecnológico. Es referencia mundial en tecnologías de altas presiones para el procesado de alimentos. En el plan estratégico se calcula que va a invertir 4.161.000 euros. La subvención que se proporciona es de 1.635.000. La tercera es a la empresa SMP Automotive Technology Iberia. Se van a invertir 2.370.000 euros. La subvención es de 592.000 euros. El plan prevé una evolución integral que afecta a la logística interna, procesos de montaje mediante incorporación robótica. Y, por último, otra de ellas es a Roa de Stil, que tiene sede en el Parque Científico de la Universidad Valladolid y con laboratorio en Doñas, en Palencia, que va a invertir casi 3 millones, 2.997.000 euros, en las que se le subvencionan 749.000 euros. La Consejería de Sanidad destina cerca de 1,9 millones de euros al mantenimiento de los equipos de imagen del área sanitaria de Ávila. Se contrata también el presupuesto necesario para contratar el servicio de 9.000 mamografías anuales en la unidad móvil, un total de 444.000 euros. Se destinan 15.000 euros a generar y difundir, por parte de la Consejería de Transparencia y Ordenación, en el ámbito empresarial, las medidas sobre reducción de cargas y trabas administrativas a través del Consejo de Cámara de Comercio de Casi y León, en el marco del convenio aprobado por la Junta de Casi y León con el Consejo de Cámaras. Los acuerdos de la Consejería de Empleo y Industria los comentará la Consejera de Empleo. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba 4,7 millones de euros para la red de casas del parque, centros temáticos y aulas del río, a través de la Fundación de Patrimonio Natural, para financiar la gestión integral de todas estas actividades, servicios y equipamientos en la red de casas de parque, centros temáticos y aulas del río y el funcionamiento de la red de cámaras de vigilancia de incendios forestales en la provincia de Soria, zona de Sanabria y comarca del Bierzo. Más de 800.000 euros se dedican también a la adaptación de líneas eléctricas para la protección de la bifauna. Estas son medidas ya conocidas, aprobadas, establecidas en los requisitos en el decreto 1432 barra 2008 de 29 de agosto, porque se establecen las medidas para la protección de la bifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. La consejería también aprueba más de 500.000 euros para la restauración de varios montes de utilidad pública en la provincia de Burgos, en los términos municipales de Valle de Mena y Espinosa de los Monteros, por un importe total de 551.000 euros. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 2,8 millones de euros a la ejecución de la línea de alta tensión para el suministro de energía a las estaciones de bombeo de la subzona de Payuelos, en la zona regable del embalse de Reaño, León. Se concede una subvención de 65.000 euros a la Asociación para la Selección y Mejora Genética del Ganado, Ovino y Caprino de Castilla y León, OVIGEM. La Consejería de Familia, a Igualdad de Oportunidades, destina 3 millones de euros a las diputaciones y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para sufragar los gastos ocasionados a las familias que deban guardar confinamiento domiciliario. Y se destinan también 1,8 millones de euros para prestar servicio de estancias diurnas en cuatro centros de mayores de Burgos a través de una planificación centrada en la persona. Estos cuatro centros contarán con un total de 137 plazas para aquellas personas que necesiten atención durante parte del día y se ofrecerán horarios flexibles y adaptados al modelo en mi casa. El periodo de prestación del servicio se prolongará durante 24 meses. Se trata de los centros de residencia de personas mayores de Burgos I, la residencia de personas mayores de Miranda de Ebro, el centro de día Burgos III y el centro de día de Aranda de Duero. La Consejería de Familia e Igualdad también declara de emergencia la adquisición de equipamientos de cuatro unidades de conveniencia y otros espacios en tres residencias de Castilla y León, por un total de 645.000 euros. Se trata de los centros de la residencia Puente de Hierro, residencia mixta de personas mayores de Miranda de Ebro y en la residencia asistida de Segovia, como consecuencia de la situación derivada por el COVID-19. La Consejería de Educación destina 220.000 euros para los servicios de residencia y comedor de los alumnos con necesidades especiales educativas en Valladolid para el año 2021. Estos servicios se prestan en la residencia juvenil de la ciudad, propiedad de la Diputación de Valladolid y fruto del convenio entre la Consejería de Educación y la institución provincial en nuestra política de apoyo a la educación especial tan amenazada en estos días. La Consejería de Cultura y Turismo aprueba 400.000 euros para intervenciones en el convento de San Francisco de Paredes de Nava, en Palencia, que se van a dedicar a convertirlo en el centro de artes escénicas en esa localidad, el antiguo convento de San Francisco. Y se destinan también 165.000 euros a subvenciones para diversas entidades deportivas de Castilla y León, que tienen detalladas en la nota de prensa para la celebración de un total de 47 eventos deportivos organizados por un total de 27 entidades deportivas de la comunidad. Fuera de estos asuntos, y antes de dar la palabra a la Consejería de Empleo, también se nos ha informado por parte de Presidencia la continuidad del cierre perimetral de la comunidad hasta el 3 de diciembre. Hemos acordado abrir un proceso de diálogo responsable con las asociaciones de hostelería, de superficies comerciales, así como de los centros deportivos, para plantear el escenario futuro, a medida que disminuya la incidencia acumulada en nuestras provincias, de cómo proceder a relajar las medidas tomadas al estar en nivel 4 de alarma, a medida que la incidencia vaya bajando. Creemos que es importante abrir un diálogo responsable con estas asociaciones para darles un cierto grado de certidumbre y de previsión de cómo vamos a relajar estas medidas. En el curso de nuestras propuestas de apoyo y el plan de choque, ya ha aprobado 83 millones, las asociaciones… perdón, el plan CONI-Beraval de movilizar hasta 261 millones en créditos. Hemos estado analizando durante el Consejo de Gobierno la necesidad de un plan de choque nacional, ya tantas veces comentado. Ha comentado también en las Cortes esta misma semana que incluya ayudas directas al sector. Y se ha decidido enviar una carta por parte del presidente de la Junta de Castilla y León solicitando nuevamente al Gobierno este plan de choque con ayudas directas en el cual nosotros hemos decidido participar de acuerdo al nivel de gasto de las Administraciones. Creemos que es necesario que todas las Administraciones públicas procedan a colaborar en este plan y creemos que lo justo, lo razonable es que cada una colabore de acuerdo a su nivel de gasto público. Es decir, nuestra propuesta sería hacer un plan de ayudas directas con una participación de aproximadamente el 50% por parte del Estado, el 35% por parte de la comunidad autónoma, 15% por parte de las entidades locales. Este es un asunto que creemos que es esencial para poder ayudar a un sector que se ha comportado de manera muy responsable durante la crisis. Y que va a necesitar de la ayuda de todos. La principal ayuda de todos es conseguir entre todos que baje la incidencia lo antes posible para poder relajar las medidas que nos veamos obligados a tomar como consecuencia de la pandemia. Y, sin más, dejo a la consejera de Empleo que comente los acuerdos que corresponden a su consejería. Gracias, vicepresidente. Buenos días. Hemos aprobado asimismo en Consejo de Gobierno subvenciones por valor de 540.000 euros para que las diputaciones puedan contratar lo que es habitual 27 agentes de impulso rural. Una medida que trata de impulsar el empleo y el asentamiento de población en el medio rural promoviendo el desarrollo local. Estos agentes deberán fomentar iniciativas que contribuyan al aprovechamiento de recursos del entorno y, además, deberán promover mediante prospección empresarial la generación de actividad y de empleo. Se financian los costes salariales de tres agentes para cada diputación por entidad provincial con unos 20.000 euros por cada contrato de un año. Por otro lado, se destinan cerca de 1,3 millones de euros a la Fundación Santa Bárbara, 300.000 euros para financiar gastos ordinarios y 996.300 euros para acciones de formación. Lo que pretende la subvención es la cualificación especializada de los trabajadores en función de las demandas de las empresas. Se financian 18 acciones formativas en materia muy específica y para adaptar las necesidades y demandas de las empresas en los sectores de mantenimiento, en este caso de obra civil, medio ambiente, electricidad, energías renovables, explotación de canteras y minas o proyectos de investigación, desarrollo e innovación. También se ha aprobado, a propuesta de nuestra Consejería de Empleo e Industria, 8.000 euros, una subvención de 8.000 euros para la Cátedra de Innovación para el Comercio de la Universidad de Valladolid. Como recordarán, la Junta se unió a la Cátedra en octubre mediante un convenio de colaboración con la subvención aprobada esta mañana, además de participar activamente en los proyectos y actividades de estudio e investigación, se contribuye a su sostenimiento para un mejor cumplimiento de sus fines. La Junta de Castilla y León también ha aprobado esta mañana la Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 2020-2023. Esta estrategia de vehículos de energías alternativas que acabamos de aprobar da cumplimiento al mandato de las Cortes del 8 de octubre de 2019, en el que se aprobó una proposición no de ley, solicitando al Gobierno regional el desarrollo de una nueva estrategia del vehículo de energía alternativa. El plan que hoy hemos aprobado está en consonancia con programas estatales en materia también de impulso del vehículo de energías alternativas y con el programa de incentivos y movilidad eficiente y sostenible denominado programa MOVES. Es un plan participativo sometido a un extenso proceso de información pública que ha permitido incorporar las aportaciones realizadas por instituciones y organizaciones de todo tipo. El objetivo es alcanzar en 2023 un parque de al menos 5.000 vehículos eléctricos y cerca de 4.000 de otras energías, frente a los 1.162 que tenemos en este momento. Junto al incremento del parque, la estrategia pretende dotar a la comunidad de una red de recarga suministro suficiente para cubrir las necesidades de movilidad de ese nuevo parque y de una forma rápida. Contar con esta infraestructura, como saben, es fundamental, ya que la carga lenta y la existencia de una red escasa que no garantiza la autonomía constituye un freno a la expansión del vehículo eléctrico. Los beneficios que queremos impulsar son impulsar el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de un sector estratégico en la economía de Castilla y León, incrementar la actividad en el sector, ya que se integrarán en las cadenas de producción nuevos componentes, tanto para vehículos como para infraestructura de recarga y sistemas inteligentes de transporte, y así mismo generar actividad en el medio rural, donde se pueden desarrollar modelos de negocio económicamente viables. Desde luego también tiene beneficios medioambientales y entre las medidas van a tener ustedes colgadas toda la información en el dosier de prensa del Consejo de Gobierno y en la página web de la Junta, donde se va a colgar la estrategia completa, pero les apunto algunas de las medidas que están distribuidas en tres ejes. Industrialización. En el eje de la industrialización la estrategia contempla una inversión de 20 millones de euros para desarrollar la industrialización de componentes electrónicos y auxiliares de los vehículos, energías alternativas. Hay una apuesta clara por la colaboración público-privada y vamos a mejorar también la cualificación de los recursos humanos. Respecto a infraestructuras de carga implementando los fondos del Estado, el plan contempla una inversión de en torno a los tres millones de euros para fomentar la instalación de estos puntos de recarga, además de una labor de asesoría técnica de los reglamentos y directivas que afecten a las instalaciones. Y respecto al mercado, en función también de los programas estatales, se contemplan incentivos por valor de ocho millones de euros para apoyar la compra de este tipo de vehículos, ya sea a través de ayudas o incentivos fiscales de los que ya dispone la Junta de Castilla y León. En conclusión, un conjunto de medidas que tendrán un impacto presupuestario de 32,3 millones de euros en el periodo 2020-2023 en el conjunto de la Administración autonómica y un presupuesto inducido de más de 90 millones de euros. Pretende con ello que Castilla y León se convierta en una de las regiones de referencia tecnológica en el sector de vehículos de energías alternativas, en su triple vertiente de vehículos, componentes e infraestructuras de recarga y suministro, que va a tener beneficios claros tanto en materia de empleo y actividad económica como en la mejora del medioambiente. Buenos días. Llevamos 274 días desde que la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia a nivel mundial, 25 desde que se declaró el nuevo estado de alarma y 27 desde que se instaura el toque de queda. Lo cierto es que la situación epidemiológica a nivel en España tiene cierta tendencia a la estabilización, pero hay que mantenerse muy atentos y muy activos en relación a intentar disminuir este impacto epidemiológico y este impacto sanitario. En relación a la tasa de contagios en España está en 452 casos por 100.000 habitantes, con una tendencia generalizada del descenso progresivo y en Castilla y León 800 casos por 100.000 habitantes. También estamos comprobando que hay una tendencia discreta a la localización. Parece, y esto esperemos que sea así, parece que estamos entrando en una situación de meseta, pero es evidente que en las últimas 24 horas hemos detectado 1.866 nuevos casos. Seguimos, por lo tanto, en un nivel 4 de alerta y, por lo tanto, tenemos que seguir todos muy atentos a la situación. No nos podemos relajar absolutamente nada. Pueden encontrar los datos de incidencia de todas nuestras provincias en el portal, así como por todos los municipios. Sí me gustaría señalar que todas nuestras provincias, salvo Segovia, se encuentran por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes y solo Burgos y Soria están teniendo una tendencia creciente. En los demás, la tendencia está siendo de descenso lento. El índice de reproducción del virus, el RT, está en 0.90. Todas las provincias están por debajo de uno, excepto Burgos, que está ahora mismo en uno. Ha bajado también con respecto a las cifras anteriores. Seguimos teniendo municipios como Burgos, con 1.767 casos por 100.000 habitantes, Laguna, 1.350, Medina del Campo ha subido, 1.155, San Andrés del Rabanedo, 1.061, Valladolid, 1.048, Zamora, 1.157, es decir, con unas incidencias muy elevadas. En la última semana hemos realizado 74.951 pruebas, de las cuales 17.240 eran antígenos de segunda generación. La presión en nuestros centros hospitalarios continúa en aumento. Seguimos viendo el ingreso de personas que se han contagiado en las últimas dos, cuatro semanas. A día de hoy hay 1.618 pacientes COVID ingresados en nuestros hospitales, de ellos 1.375 en planta y 243 en la UCI. Esto supone una ocupación general en planta del 71%, siendo COVID el 23% y en nuestras UCI extendidas la ocupación general es del 76% del total de camas habilitadas. Rondilla posee hoy 28, cuenta con 28 pacientes que proceden dos de Palencia, tres de Lubu, uno de Medina del Campo, siete del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y 15 del Hospital Riortea. He de decir que en relación a las tasas de hospitalización, aunque estamos en una incidencia alta, se está viendo que tanto la tasa de hospitalización en la UCI, a nivel nacional, estamos los terceros, pero digo los séptimos en la UCI y los terceros en los ingresos hospitalarios. En las últimas 24 horas han fallecido 31 personas. Queremos enviar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de estas personas. Ayer por la tarde mantuvimos una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En esta reunión estuvo presente la ministra de Sanidad de Portugal con la que compartimos, especialmente aquellas comunidades autónomas que teníamos relación fronteriza con Portugal, compartimos nuestra situación epidemiológica. Lo cierto es que nosotros que contactamos, sobre todo Zamora, contacta con la parte norte de Portugal, que es donde tienen la mayor incidencia de casos, no ha habido un reflejo en la incidencia de casos en nuestras dos provincias, limítrofes, ni en Zamora, ni en Salamanca, que puedan tener relación con Portugal. Además, se nos trasladó la situación del estado de desarrollo de las vacunas, siendo Pfizer y Moderna los que van a la cabeza y se espera su comercialización en el primer trimestre de 2021 y, evidentemente, ya todos estamos trabajando en la logística para la distribución de estas vacunas. También se estuvo comentando la organización del próximo examen de formación especializada, la formación MIR, EIR, FIR, KIR, BIR, etcétera, de cara al año 2021. En este sentido, señalar que vamos a sacar todas las plazas acreditadas, pero hicimos un comentario de ajuste que es necesario hacerlo con relación a esta oferta de plazas especializadas. Tenemos muchas plazas acreditadas, pero en algunas especialidades que no son necesarias, que están en superávit, sin embargo, tenemos menos plazas acreditadas en algunas especialidades que están en precario. Por lo tanto, queremos, con el Ministerio de Sanidad, potenciar la acreditación de estas unidades docentes donde podamos incrementar, sobre todo, en esas especialidades que están ahora en precario y que en los próximos cuatro años necesitamos de manera significativa, como puede ser anatomía patológica, análisis clínicos o, en otro contexto, atención primaria, profesionales de pediatría y especialistas en medicina familiar y comunitaria. Asimismo, el ministro nos propuso algo que nosotros estamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, es la unidad de criterio y la unidad de acción en todo el Estado. Y, en este caso, lo que nos solicitó es que participáramos en un grupo de estudio para establecer cuáles eran las mejores medidas de cara a los puentes de diciembre y las navidades. Nos trasladó la preocupación, su preocupación, de que nuestra situación epidemiológica y sanitaria no es buena en términos generales y que determinadas situaciones, como puede ser el puente del mes de diciembre o las navidades, y la cercanía de las buenas noticias con la vacuna nos haga pensar que estamos en una situación de menor riesgo del que realmente estamos. Y, por lo tanto, nos trasladó su preocupación, que compartimos con él, porque, evidentemente, si en estas fechas se produce una relajación, si en estas fechas se produce un incremento de contagios, tendremos seguro la tercera ola en enero y en febrero. Y la tenemos que evitar, porque la segunda es peor que la primera y la tercera puede ser bastante peor que la segunda. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos en este tema y, desde luego, nosotros mantendremos la máxima colaboración para este documento y para que las medidas sean concordantes y únicas en todo el Estado. Otro tema que se trató en el Consejo Interterritorial fue la realización de las pruebas de antígenos en las oficinas de farmacia. Nos presentó el Ministro de Sanidad un documento hecho por la Comisión Europea en relación a este tipo de acciones, en relación a los antígenos de segunda generación, en los que queda muy claro que los antígenos de segunda generación son muy buena opción, son muy buena opción para los pacientes sintomáticos para hacer ese cribado rápido, tanto en atención primaria como en las puertas, perdón, en los servicios de urgencias de los hospitales o en los puntos de atención continuada. Y se pueden utilizar también para la detección masiva, pero en poblaciones en los que haya claramente una transmisión comunitaria, una incidencia acumulada alta, una tendencia al crecimiento y esto es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Con relación a la realización de las pruebas PCR o antígenos, sobre todo de antígenos de segunda generación en las oficinas de farmacia, en este caso, tanto la Comisión Europea como el propio Ministerio estableció que no es oportuno, salvo que se den las condiciones que se nos solicita tanto por la Comisión Europea como por la Agencia Española del Medicamento, y es que se hagan en un entorno bioseguro con una doble entrada COVID y no COVID en oficinas de farmacia que estén acreditadas para la realización de pruebas de laboratorio, que cuenten con toda la dotación necesaria para proteger a sus profesionales gafas, batas, mascarillas FFP2 y guantes para hacer esta toma y, sobre todo, que cuenten con profesionales sanitarios que estén entrenados en la técnica de esta toma de muestra. Comentó que si alguna comunidad autónoma consideraba que estos requisitos, todos y cada uno de ellos se cumplía, que podían hacer una propuesta al Ministerio de Sanidad. Esta mañana hemos tenido una reunión, todavía no sé cuáles son los resultados, con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León para valorar esta situación. Pero, en principio, si no se cumplen estos requisitos y no se tienen estas características, tendremos que seguir haciéndolo solo desde el sistema sanitario y con los profesionales sanitarios. Se propone realizar, como decía antes, para la población asintomática, pero siempre cuando sea alta la prevalencia y esto va en contra de hacer determinaciones masivas. Tanto, como decía antes, tanto la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios como el Ministerio, ayer nos dejaron claro este tema. Solamente en las oficinas de farmacia que pudieran cumplir con estos requisitos y, desde luego, con un plan muy bien establecido de cómo realizarlo. Quiero recordar hoy a la población, a los ciudadanos, que hemos comenzado ya el nuevo estudio de seroprevalencia. Aquellas personas que sean llamadas, por favor, le rogáramos encarecidamente por la importancia que tiene este estudio, que acudan a nuestra llamada para hacer la prueba y valorar el nivel de prevalencia de COVID que tenemos actualmente en la comunidad. Señalar que esta mañana se han publicado en el BOCIL nuevas medidas restrictivas para la ciudad de Burgos y la prórroga de las ya establecidas la semana pasada. La tasa de incidencia acumulada en siete días parece reflejar un pequeño descenso de los casos en la última semana, pero todavía la incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue siendo muy elevada. Ayer estuvimos, el vicepresidente y yo, en Burgos. Fuimos a visitar a nuestros compañeros del hospital, estuvimos reunidos primero con el equipo directivo, les transmitimos las gracias al inmenso trabajo que están haciendo en estos momentos y también estuvimos reunidos tanto con los representantes del COVID hospital, de ese hospital como del grupo de quirúrgicos y también con los servicios de admisión y con las supervisoras. Después hicimos una rueda de prensa, hice una rueda de prensa con el alcalde de Burgos, con el que he de decir que mantenemos una extraordinaria relación de trabajo en la que vamos siempre de manera coordinada y es un ejemplo claro, cuando hacemos las cosas de manera coordinada, estoy segura de que van a salir bien. El trabajo que vamos a hacer ahora de la detección de antígenos de segunda generación en Burgos está colaborando de manera extraordinaria con la Gerencia de Atención Primaria, con la que me reuní después y, evidentemente, a la Gerencia de Atención Primaria de Burgos les agradezco su enorme trabajo, su enorme dedicación y la cantidad de horas que están dedicando a todo, al desarrollo de estas actividades, pero también al desarrollo de la estrategia que vamos a desarrollar desde el sábado en Burgos para la detección de, sobre todo, casos asintomáticos en la población de Burgos. Y aquí vuelvo a hacer la llamada que hice ayer y es pedir a aquellas personas, sobre todo a aquellas personas que sean llamadas, que van a ser llamadas por días y por tramos, por zonas básicas de salud y por apellidos, que vayan, sobre todo, a aquellas personas que consideran que han podido tener un contacto con persona que haya tenido coronavirus, porque es muy importante detectar estos casos lo antes posible. Es evidente que esto nos preocupa a todos. Acaba de salir un informe, el barómetro de noviembre del 2020, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y el 95,5% de la población dice estar preocupada mucho o bastante por el coronavirus. Y, además, ellos dicen claramente el 73,6% nos piden que seamos exigentes en las medidas a la hora de controlar. Esta exigencia es evidente que nuestros compañeros sanitarios nos la piden y mucho porque ellos viven todos los días las dramáticas situaciones que a veces tienen que y ven en ese contexto, en el contexto sanitario. Por lo tanto, tenemos que volver a reiterar la necesidad de que seamos todos muy cautos, que evitemos los contagios, porque, evidentemente, a más contagios tenemos más probabilidades de que pueda haber más enfermedad moderada y, sobre todo, más enfermedad grave, que precise una unidad de cuidados intensivos. Quiero recordar a la población que, si nos hemos hecho una prueba diagnóstica, ya sea PCR o test de antígeno, si es positiva, hay que aislarse en casa, con una habitación aparte, sin contacto con el resto de convivencia, usando baño propio o, si no, limpiando bien tras su uso con lejía y utilizar los utensilios habituales. La regla del 1.5 es hacer una lista y avisar a todas las personas con las que hemos estado al menos 15 minutos en los últimos 15 días a menos de metro y medio. Esperar que nos llamen para dar nuestros contactos y un posterior seguimiento. Y, si todo va bien, estaremos aislados 10 días y no es necesaria la prueba final. Si es negativa, tengo que vigilar mis síntomas. Además, en caso de aparición de alguno, avisar al médico, seguir extremando las precauciones en todo contacto social y, aun siendo negativo, si cumplo la regla del 1.5, debo de hacer cuarentena en mi domicilio y llamar a mi centro de salud. Si la prueba no es concluyente, me llamarán para indicarme si se repite y debemos actuar de momento como si fuera positiva. También quiero recordar al resto de los ciudadanos la importancia de las burbujas domésticas, la importancia del confinamiento inteligente, de intentar evitar los contactos lo máximo que podamos, los contactos sociales. Quedémonos en casa. La menor interacción posible, el menor tiempo posible, es una clave importante para evitar el contagio. Todos estamos cansados, la fatiga pandémica la tenemos ahí, pero también sabemos que la unidad, estar todos unidos con normas comunes, nos puede ayudar a, de alguna manera, enfrentarnos a esta fatiga pandémica. Recordar la utilización del radar COVID y la aplicación de SACIL Conecta, porque puede ayudar tanto al sistema para descargarlo como para tener agilidad en el contacto con el sistema. Y finalmente lo que quiero es mandar esperanza. Vamos a conseguir salir de esta situación. Es importante que colaboremos todos, es importante que no olvidemos que lo nuclear no es hacer los antígenos, lo nuclear no es hacer determinadas intervenciones, lo nuclear nos guste o no, siguen siendo las intervenciones sencillas que dependen de todos y cada uno de nosotros. La distancia de metro y medio, la mascarilla, el lavado de manos y ahora en invierno, que estamos más tiempo en espacios cerrados, la ventilación. Muchísimas gracias. Muy bien, quedamos a su disposición para las preguntas. Iniciamos el turno de preguntas y vamos a hacerlo con Onda Cero y Roberto Mayado. Adelante, Roberto, cuando quieras. Sí, buenas tardes a todos. Quería preguntar dos cosas. Uno, si podría confirmar la prórroga para el sector de la hostelería, si podría confirmarlo oficialmente, que efectivamente se prorroga el cierre de la hostelería, el periodo de prórroga, y luego preguntarle por una medida que se están planteando los profesionales de la hostelería, que sería la posibilidad de realizar test antígenos a los clientes antes de entrar en los establecimientos, algo que ya se ha puesto en marcha en alguna comunidad autónoma, como es Andalucía. Y luego quería preguntar también sobre el asunto de las farmacias. Con esas condiciones que ha puesto el ministerio, ¿cree que en la práctica alguna farmacia de Castilla y León podría comenzar a hacer pruebas de coronavirus? Gracias. Bien, sobre el asunto de la prolongación del cierre, sí, no lo hemos dicho con el cierre perimetral, si se prorrogan durante otros 14 días las medidas restrictivas adoptadas más allá de lo previsto en el calendario de nivel 4. Vamos a, como les he dicho, a sentarnos con el sector para hablar cómo vamos a aplicar el calendario y cómo vamos a liberar esas medidas que están, por así decirlo, por encima del calendario cuando empiece a bajar la incidencia. Creemos que es importante contar con ellos para tomar esta decisión y a lo largo de la próxima semana mantendremos ya esas reuniones. Sobre el asunto de la medida del test de antígenos en los restaurantes. Hombre, en este momento no lo veo. Hay que decir que no veo un equipo de bioseguridad en un restaurante haciendo una toma para un antígeno. Si tenemos problemas, ¿verdad?, para hacerlos en unas farmacias, pues no parece que esto sea razonable en este momento, con este grado de desarrollo de los test. Las cosas evolucionan y veremos cómo evolucionan. Si aparecen test en saliva, si aparecen otro tipo de… Pero en este momento no parece muy razonable, aunque, bueno, hay que decir que la persona adecuada para contestar a esta y a la siguiente pregunta es la consejera de Sanidad. Bueno, los test de antígenos son complejos. Como hemos dicho antes, a día de hoy, tanto PCR como antígenos de segunda generación se hacen por toma nasofaringea. La toma nasofaringea es una técnica y, como toda técnica, tiene profesionales expertos en técnicas, que son los enfermeros. Y, por lo tanto, esto es un requisito fundamental. El segundo requisito es que hay que mantener la bioseguridad y, por lo tanto, habría que tener circuito COVID y no COVID y, además, tener un sistema de registro para trasladar a salud pública si se detecta algún positivo o algún negativo. Por lo tanto, las pruebas de antígeno, tal y como están hoy por hoy, no se pueden generalizar y mucho menos en la puerta del restaurante. Ahora mismo no hay suficiente desarrollo de otras pruebas que podrían, en un futuro, poderse aplicar. Pero, aunque haya esas pruebas en un futuro, habrá una serie de requisitos imprescindibles a cumplir, como es el sistema de registro, como es la seguridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a día de hoy, plantear los test de antígenos a todos los clientes en los restaurantes con los requisitos que pide la Comisión Europea, con los requisitos que pide el Ministerio y con los requisitos que pide nuestra propia Dirección General de Salud Pública, pues es bastante complicado de ver. Y es complicado de ver porque si tenemos problemas para entidades tan importantes en nuestra comunidad autónoma, como son las farmacias, pues es más difícil el poderlo extender a otros niveles. En relación a si hay alguna farmacia, ahora mismo no tengo la respuesta porque durante estas horas, durante esta mañana, se estaba celebrando la reunión de la Directora General de Salud Pública con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, con lo cual con él se hará el análisis de si existen farmacias en Castilla y León que puedan cumplir estos requisitos. Hemos visto imágenes de lo que sucede en Francia y vemos que siempre ellos establecen un circuito COVID y no COVID, probablemente están autorizados para hacer análisis clínicos, con seguridad los registran y con seguridad tienen a profesionales entrenados tomando las muestras. Con lo cual, en el momento que sepamos si alguno de nuestras farmacias cumple con estos requisitos, pues veremos esa posibilidad. Continuamos. Un segundo. He de decir que la propuesta tiene una virtud notable, es que sí que ya hemos entendido que la apertura de la hostelería, de la apertura de nuestra economía, depende fundamentalmente de la bajada de la incidencia. Si queremos abrir, como queremos abrir la hostelería lo antes posible, no se reúnan en casa, mantengan las distancias, lávense las manos y contribuyan, contribuyamos entre todos a bajar la incidencia. Todos tenemos la mayor prisa por volver a activar la economía y para eso es obligado bajar la incidencia. Decía que continuamos ahora con Eva Marín de la cadena SER. Cuando quieras, Eva. Hola, buenos días. Y quería preguntarle a la consejera por las manifestaciones y concentraciones que se están produciendo ya a lo largo de toda la mañana, tanto ante la Consejería de Sanidad como en los centros de salud, en contra del decreto del que se lleva hablando incluso ya el pasado, en las dos sesiones del Pleno y en las últimas semanas. Bueno, yo la verdad es que creo que aquí probablemente hemos tenido un problema importante de comunicación porque lo que es evidente es que esta normativa que se establece ahora es la normativa del decreto de alarma. Es muy similar a la que se estableció por el Gobierno central. El Gobierno central en el mes de marzo nos dijo que en el marco del 463 barra 2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria lo que decían es que se podrán imponer la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto. Por lo tanto, ese marco y ese desarrollo posterior con instrucciones y negociando con los sindicatos se hizo en la primera etapa de la pandemia. En esta segunda etapa de la pandemia ustedes saben que el decreto de alarma es distinto. Ya no hay mando único por parte del Gobierno sino que se hace una delegación de funciones y en este caso se hace la delegación al presidente de los gobiernos autonómicos para que ese decreto de alarma sea, de alguna manera, se cree el paraguas para su desarrollo posterior. Lo único que hace este decreto es desarrollar el ámbito donde se puede iniciar la negociación. Por lo tanto, es simplemente el paraguas legislativo. No es diferente a lo anterior, no es novedoso, lo hace quien delega y a quien ha sido delegada la autoridad en este momento y desde luego ahora mismo falta todo por desarrollar porque ese es el marco pero no vamos a hacer absolutamente nada por imposición ni vamos a hacer absolutamente nada que no haya pasado por el consenso ni vamos a hacer absolutamente nada que no sea incentivado con lo cual con lo cual entendemos que probablemente no se ha explicado lo suficientemente bien o no entendemos el por qué ahora mismo no estamos negociando las condiciones porque eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es ahora hacer el desarrollo donde lo aplicamos, cómo lo aplicamos, a quién lo aplicamos y no se va a hacer nunca nada en detrimento de los profesionales ni muchísimo menos. Lo que queremos es reorganizar nuestro sistema sanitario y queremos de alguna manera que se trabaje y que se hagan las medidas que se tienen que hacer y cuando sean necesarias y desde luego siempre negociadas con los sindicatos. Por lo tanto lo que hace este decreto es permitir que se haga el desarrollo. No se puede hacer primero se puede hacer la negociación pero no podemos sacar las normas desde Sanidad si antes no hay un decreto que hace ese paraguas igual que hubo ese decreto en el mes de barzo ahora tenemos que tener un decreto que no está firmado por el gobierno central sino que está firmado por el presidente del gobierno autonómico pero ahora mismo falta todo y desde luego nosotros agradecemos enormemente el trabajo de los profesionales y si algo sentimos y si algo sentimos es que haya un solo profesional que crea que vamos a hacer nada en contra de ellos de ninguna de las maneras nos preocupan muchísimo son probablemente nuestra máxima preocupación por lo tanto todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de manera negociada pero también es verdad que tenemos que ayudar a esos profesionales que están ahora mismo en un 150 en un 200% de trabajo y por lo tanto tenemos que ajustar el sistema ajustar el sistema significa organizarlo para dar atención al COVID y dar también atención al no COVID y para poder mantener ese objetivo fundamental se tiene que reorganizar y para reorganizar se tienen que hacer algunos cambios pero estos cambios van a ser todos negociados todos incentivados y todos valorados en la mesa sectorial por lo tanto tendemos nuevamente la mano a la mesa sectorial estamos dispuestos a hablar absolutamente de todo de lo que ellos consideren que es importante para llegar a esa negociación pero esto es simplemente el marco del legislativo este marco no determina nada no decreta nada que no necesite un desarrollo posterior a través de unas normas me gustaría explicar a este respecto también porque hay una parte de la intrahistoria de lo sucedido que quizás no hemos explicado bien o no hemos sabido relatar bien desde un momento estas decisiones se han planteado con acuerdo y de hecho había reuniones había reuniones varias reuniones para alcanzar un acuerdo cuatro reuniones en total por tanto ha habido diálogo desde antes lo que ocurre en un momento es que cuando se va a tomar este acuerdo cuando estamos hablando de esto se da uno cuenta de una cosa que es real es que el decreto de estado de alarma a quien autoriza para hacer esto es al presidente por tanto sin una delegación del presidente no se puede llegar a un acuerdo la necesidad del decreto es no se puede llegar a un acuerdo en sanidad porque a quien le corresponde por la norma por el decreto de estado de alarma es al presidente si el presidente no delega a nosotros no no se puede llegar a un acuerdo en la consejería de sanidad esta es la razón por la que el decreto sale el sábado para poder el lunes llegar a este acuerdo todo lo que ha dicho la consejera es cierto lo suscribe la totalidad del gobierno nosotros no tenemos más preocupación que intentar ayudar a quienes están en la primera línea que son nuestros sanitarios pero si este decreto sirve a alguien no es a la junta de Castilla y León es a los profesionales sanitarios que se encuentran con necesidad de ayuda quiero decir si en Burgos con una incidencia muy alta se necesita hay unidades que necesiten apoyo que necesiten que se tomen medidas especiales quien más lo necesita son los profesionales sanitarios que están en Burgos si esto nos ocurre en Soria y tenemos una sobrecarga como tuvimos o en Ávila o en cualquier otra provincia y necesitamos ayudarle a esa gente quien lo necesita quien lo necesita esencialmente son los sanitarios que se ven en esas provincias o en esos centros sobrepasados por la incidencia si para algo nos sirve esto no es para maltratar a los sanitarios sino todo lo contrario para ayudar a aquellos sanitarios que lo necesitan que necesitan un apoyo especial y eso como es una norma elemental de solidaridad entre profesionales estamos seguros de que no vamos a tener ninguna duda porque no se va a hacer sin acuerdo porque no se va a hacer sin incentivación porque no se va a hacer sin negociación es evidente que hemos tenido un problema de comunicación y por ese problema de comunicación asumimos nuestra responsabilidad como hemos dicho en las cortes esta misma semana pero no se puede tergiversar lo sucedido lo sucedido es exactamente esto ¿cuál es nuestra intención? ayudar a los profesionales que lo necesitan en estos momentos ¿cómo? negociando cuando sea necesario ¿cómo proporcionamos el soporte? en ningún momento hemos pensado en utilizar el poder que da el estado de alarma estado de alarma que da el poder de obligar a hacer prestaciones a cualquiera y lo repito no es esa nuestra intención no lo ha sido nunca pero también todo el mundo tiene que entender que el estado de alarma que se produce porque estamos en una pandemia con 50.000 60.000 muertos ya en este país nos obliga a todos a restringir los derechos nos obliga a todos a restringir nuestro derecho a la movilidad nos obliga a muchas personas a cerrar su negocio a unas obligaciones muy duras para muchos sectores de la población y todos vamos a salir de aquí todos juntos si no entendemos eso si no entendemos que tenemos que salir todos juntos estamos equivocados pero si alguien ha hecho otra interpretación sobre este asunto desde luego les aseguro que esa interpretación no se ajusta a la realidad y que nuestra intención ha sido es y será que todo esto se haga como no puede ser de otra manera con la negociación con el acuerdo de los profesionales Es el turno ahora de Javier Luna de la cadena COP en Castilla y León Javier haz tu pregunta cuando puedas ¿Qué tal? Muy buenos días Sí, el vicepresidente acaba de hablar de incentivos no sé si se plantea de alguna manera una prima retributiva o días de descanso por ese sobresfuerzo que se les exige a los sanitarios y a la consejera me gustaría preguntarle si plantean alguna medida extraordinaria similares a las de Burgos para Valladolid donde por ejemplo en la zona rondilla la incidencia acumulada según los datos que nos daba ayer el delegado de la Junta era de unos 1300 casos acumulados por 100.000 habitantes muchas gracias Pues sí efectivamente a eso nos referimos a eso nos estamos refiriendo lo saben bien los representantes sindicales que han estado en las mesas de negociación y saben bien que esta era es y seguirá siendo nuestra intención efectivamente eso es lo que queremos retomar no podemos decir que vamos a incentivar ni que descansos ni cómo se va a hacer hasta que no lo negociemos con ellos por eso tenemos la puerta abierta para negociar con ellos y esperemos poderlo hacer lo antes posible en cuanto a por zonas el análisis que se hace es la detección de los antígenos de segunda generación se establece cuando se producen incidencias acumuladas por encima de 800 cuando hay una tendencia al crecimiento y cuando hay una trazabilidad baja por debajo del 50% esta mañana hemos planteado ya un plan en el que vamos a iniciar en algunas ciudades por zonas básicas de salud en otros sitios por municipios la estrategia de los antígenos de segunda generación pero como bien dice la Comisión Europea y como bien dicen los expertos se tienen que hacer con criterios determinados y los criterios no se no recomiendan hacer una detección masiva pero sí orientarlo a aquellas zonas básicas donde se produzca este este problema con estos tres criterios y analizamos todas las zonas básicas una por una si vemos que el mantenimiento no es al descenso sino al al crecimiento pues evidentemente se harán intervenciones en diferentes zonas básicas de salud o en diferentes municipios en Castilla y León Televisión tenemos a Rubén Hernández adelante Rubén buenos días nos han hablado de hablar que van a comenzar a hablar con los sectores afectados por los cierres actuales cuando baje la incidencia no sé si se han puesto algún algún dato de incidencia como referencia para empezar a hablar de esa relajación de las medidas y si a estas alturas pueden pensar o tener esperanzas con el puente de diciembre o lo tienen que dar por perdido y por otro lado también quería preguntar sobre un tema muy muy distinto pero que bueno que afecta a varias zonas de la comunidad y es preguntarle sobre esa reunión que hubo ayer en Madrid del grupo de trabajo del lobo entre las comunidades y el gobierno donde parece que se tomaron algunas medidas o algunas propuestas relacionadas con su protección gracias he de decir que me has pillado he de decir que no tengo conciencia de esa reunión de ese grupo de trabajo sé cuál es nuestra postura a este respecto y sé cuál es la postura de esta comunidad y de los ganaderos que se ven afectados al norte del Duero donde es una especie que está en conservación pero que se mantiene el control de las poblaciones mediante licencias especiales y eso es en principio la postura de la Junta pero insisto me pillas completamente sin conocimiento del asunto con lo cual no diré nada a este respecto sobre los niveles a los que nos planteamos relajar las medidas bueno hay unos niveles que están establecidos de manera uniforme que es lo que se conoce como el semáforo que hemos adoptado todas las comunidades por acuerdo de todas las comunidades que nosotros vamos a mantener pero dentro del nivel 4 de alarma nosotros hay unas medidas que son opcionales que son las que tomamos dado el elevadísimo nivel de incidencia en el que estaba la comunidad que hay que ir relajando progresivamente cuando baje la incidencia de en qué cifra y de cómo vamos a hablar con los hosteleros no me gustaría antes de hablar con ellos hacer ningún anuncio pero sí que les digo que nuestra nuestra intención es llegar a un acuerdo que sea razonable preservando siempre eso sí la idea principal que es no hay economía mientras la pandemia esté en lo alto que es decir que no existe la discordancia lo hemos dicho siempre entre economía y salud y si queremos abrir lo antes posible por favor mantengamos las normas de higiene y seguridad lo más posible no nos juntemos no estemos en reuniones de más de seis no estemos sin mascarilla no estemos a menos de metro y medio no hagamos lo que no debemos hacer eso es lo más importante sobre los niveles y cómo lo vamos a relajar la semana que viene primero con los afectados esa es nuestra obligación damos paso a continuación a Isabel Jimeno del diario ABC Isabel Sí, hola buenos días tenía varias preguntas por un lado es sobre esa restricción y ampliación de las medidas creo que se prolongan justo hasta antes del puente y en ese grupo de trabajo del que han hablado creo que quieren planificar todo no sé cuál es la propuesta porque sí que vencen justo antes del puente y qué propuesta quiere la Junta de Castilla y León para afrontar el puente y esas navidades que se avecinan y por otro lado en cuanto a las negociaciones con los sindicatos sanitarios hasta que ellos las dieron por rotas una vez que se publicó el decreto el pasado sábado ¿se había avanzado en algo? ¿había algún punto de acuerdo? Muchas gracias bien, sobre el asunto del puente el puente no es el objetivo ni el objetivo es el puente ni el objetivo son las navidades esto ya lo hemos explicado nuestro objetivo es el control de la epidemia nuestro objetivo es el control de la pandemia con respecto al puente y a las navidades ayer uno de los acuerdos del interterritorial es tomar posturas conjuntas en el conjunto de la nación y nosotros a eso nos vamos a sujetar porque siempre ha sido nuestra propuesta nuestra propuesta ha sido la de coordinarnos de manera uniforme hay una propuesta sobre la mesa en el interterritorial para llegar a medidas comunes para ambos eventos tanto para el puente como para la vida y a eso nosotros nos vamos a sujetar pero sí que es importante meternos en la cabeza esto nuestro objetivo no es llegar a fechas concretas para relajarnos y volver a tener otra ola pasados un mes dos meses ya hemos visto cómo funciona esto cuando nos relajamos nuestro objetivo es controlar la pandemia lo antes posible para volver a una vida normal y segura lo antes posible y normal y segura es que podamos hacer una actividad económica y una actividad social con el menor riesgo posible y con la menor incidencia posible ir trabajando a olas no es una buena idea no es una buena idea sobre el asunto de si se había negociado o no sí ya lo hemos dicho había habido cuatro reuniones sobre este asunto hay documentos y borradores previos eso corresponde a la consejera mejor que a mí explicarlo pero insisto que ha habido y habrá porque nosotros no nos hemos levantado porque nosotros no tenemos ninguna intención de hacer esto sin el acuerdo de los profesionales e insisto esta medida a quien quien más la necesita son los profesionales porque si en un centro en un hospital la gente está sobrecargada de trabajo y necesita ayuda quien más lo sufre son esos profesionales que están en ese sitio por tanto es una medida de solidaridad entre los propios profesionales más que ninguna otra cosa bueno tampoco no puedo añadir mucho más lo cierto es que ya había habido cuatro reuniones de mesa sectorial en la que se había tratado estos temas sobre licencias sobre permiso sobre había ya muchos temas yo creo que hay ya documentación suficiente para poder seguir avanzando y simplemente volver a decir que para poder sacar llevar ese acuerdo a una orden teníamos que tener el paraguas que dictamina el estado de alarma por lo tanto estamos dispuestos a seguir avanzando en el tema estoy segura de que lo vamos a hacer y evidentemente como dice el vicepresidente esto en realidad es buscar cómo poder establecer un marco en el que aquellas personas a las que más se puede ayudar poderles ayudar pero sin detrimento de los derechos que puedan tener otros profesionales y esto donde se tiene que hablar y donde se tiene que negociar es con los sindicatos y decir una cosa y es que la mesa sectorial de sanidad en estos momentos es prioritaria y lo que se ha decidido es que en la mesa sectorial de sanidad donde está representado función pública donde está representado economía y hacienda además de sanidad es prioritaria las decisiones que se vayan a tomar allí por lo tanto yo vuelvo a instar a los sindicatos para que sigamos trabajando donde se dejó porque evidentemente nosotros estamos absolutamente dispuestos a negociar y hablar con todos y cada uno de ellos para intentar establecer el mejor marco posible que nos permita organizar lo mejor posible el sistema para salvar vidas porque en definitiva es de lo que se trata que de alguna manera sin perjuicio sin hacer daño para nada a nuestros profesionales sino todo lo contrario podamos organizar lo mejor para intentar ser mitigar lo que va a suponer y lo que supone esta pandemia a todos los niveles sobre la salud entonces si queremos organizar lo mejor necesitamos su ayuda y su ayuda es negociar En el norte de Castilla nos espera para hacer su pregunta Susana Escribano cuando quiera Susana Sí, hola buenos días yo les quería preguntar si dado que en la reunión con el ministerio se planteó la posibilidad de trasladar o de que el ministerio coordinase el traslado de pacientes de UCI entre comunidades si ustedes se han planteado por la ocupación de las UCI y la extensión a quirófano sacar pacientes fuera para mantener la actividad cirúrgica por un lado y luego también aprovechando que está la consejera de empleo e industria si se han empezado ya a cobrar las ayudas de apoyo a los sectores económicos afectados si es así en qué sectores y si no cuándo se van a hacer efectivos los cobros de esas ayudas gracias en el tema del traslado de pacientes de UCI fue un tema monográfico que se planteó y que con la secretaria de estado para la sanidad en el que se propuso y lo propuso el vicepresidente que se hiciera algo que habíamos hecho aquí en Castilla y León que es tener un coordinador clínico a nivel de toda España para intentar ver si alguna comunidad autónoma tiene una necesidad y otra puede responder a esa necesidad hacer ese intercambio hay personas como Rafael Matesanz que yo creo que es conocido por todos y que desde luego su experiencia en coordinar a nivel nacional es muy buena él apoya totalmente que exista esta figura de coordinación a nivel nacional que nos permita si en un momento determinado ojalá no suceda pero si en un momento determinado no podemos hacer ya traslados dentro de la propia comunidad porque todas nuestras UCIs están colapsadas pero resulta que a lo mejor ahí no hay ese colapso en otra comunidad autónoma poder hacer este traslado hasta ahora no se ha conseguido esa figura lo que sí que nos pidieron es que mandáramos cuáles eran nuestra situación en las UCIs y nuestra proyección se ha mandado y si en algún momento lo necesitamos desde luego le pediremos al ministerio que arbitre la medida que nos permita esa coordinación respecto a las ayudas a los sectores decir que el plan de choque está colgado completo en la página web de la Junta de Castilla y León pueden acceder para ver qué líneas se van a ir convocando como saben esta misma semana hemos convocado las primeras líneas para feriantes y empresarios de orquestas la próxima semana saldrá ya una de equipos de protección colectiva que van a tener hasta 2.000 euros en la justificación de facturas por eso por equipos de protección colectiva y vamos a ir estamos intentando agilizar en lo máximo posible para que salgan cuanto antes todas las líneas en todo caso decir también que es importante que lo mismo que el presidente y el vicepresidente acaba de comunicar que el presidente va a enviar una carta al presidente para que haya un plan de choque a nivel nacional como saben también he trasladado a la ministra de turismo que nos reuniera tanto el consejero de cultura como yo para establecer un plan de choque para el turismo a día de hoy no hemos recibido contestación a ese respecto pero si nos ha convocado el lunes para hablar nos ha convocado la mesa de automoción este mismo lunes ahí está convocada estamos convocados los consejeros la mesa de automoción el lunes 23 a las 11 de la mañana y bueno pues aunque es de automoción yo voy a pedir que realmente también haya un plan de choque para la hostelería pero bueno en todo caso decir que el plan está completo colgado completamente en la Junta de Castilla y León en la página web sobre el asunto de las UCI si me gustaría añadir una cosa es decir esto ya lo hemos pedido hace ya casi más de un mes y aún no tenemos una cosa tan sencilla como yo nombre usted un coordinador que nos pidan los datos de la situación de saturación de nuestros hospitales datos que están colgados públicamente desde el inicio de la pandemia hombre es que los datos están ahí la evolución está ahí nosotros creemos que es necesario que haya alguna manera de coordinar esto y yo espero que no lleguemos a esa situación pero espero que si llegamos a esa situación no tengamos que hacer las cosas atropelladamente porque esto es justo lo que no deberíamos de estar haciendo entonces reiteramos nuestra petición y esperamos tener una respuesta un poco más allá de mándame unos datos que ya están colgados desde el inicio de la pandemia damos la palabra a continuación a rodrigo de las heras del mundo de castilla y león adelante rodrigo hola sí buenos días bueno respecto a las medidas que se han tomado en burgos no sé si desde la junta se plantean ampliarlas a otras ciudades o a otras capitales o en qué punto se lo llegarían a plantear muchas gracias bueno las medidas que se han tomado en burgos nos planteamos tomarlas en otras capitales sí dependiendo un poco de la evolución si la evolución no continúa a la baja o tenemos alguna zona como tenemos con especiales problemas nos plantearemos aumentar las restricciones en este momento el sitio más preocupante sin duda es burgos por eso nos hemos centrado ahí pero como en todas las ocasiones si es necesario hacerlo en cualquier otra capital de provincia o núcleo de población será continuamos ahora y lo hacemos con visitación Andrés de la agencia ICAL visitación sí hola buenos días yo quería preguntar por el grupo de expertos que nombraron los grupos parlamentarios ha cerrado un documento con 100 puntos y entre ellos abogado por la consulta presencial que usted ayer rechazó en Burgos y por otro lado precisamente esta mañana Lidia Sank de la Maza ha presentado 144.000 firmas y ha argumentado que las aulas están con gente y en los centros de salud pues también podrían estar yo no sé si tienen alguna reflexión sobre esto gracias bueno yo lo primero que quiero aclarar es que yo no estoy en contra de la consulta presencial ni muchísimo menos lo que yo pido es que las consultas presenciales sean dirigidas a través de un filtro en el que un profesional sanitario determine si esa persona que está pidiendo consulta lo está pidiendo por una enfermedad por COVID y tiene que ir al circuito COVID o una enfermedad que puede verse en el circuito no COVID sin este filtro es peligroso porque podemos tener a personas que entren en una sala de espera en una sala de espera que en invierno puede estar pues cerrada y no con todas las ventanas abiertas en el que puede haber 10 20 personas si una sola persona asintomática con COVID o sintomática está en esa en esa zona probablemente entra una persona y salen 20 personas contagiadas entonces el hecho de las consultas telefónicas de las consultas no presenciales se puso en marcha a instancia del Ministerio de Sanidad oído el colegio los colegios de médicos y oído muchas sociedades científicas estableciendo primero que estas consultas son consultas son actos sanitarios son actos médicos y segundo que servían en el contexto de una pandemia para filtrar e identificar la atención también permite por otra parte el que el profesional sepa que está atendiendo porque si no sabe lo que está atendiendo el riesgo de que ese profesional coja la infección se multiplica por lo tanto no estamos en contra ni muchísimo menos de las consultas presenciales de hecho hemos instado a todos nuestros centros que abran más consultas presenciales que tengan el filtro de cita previa y el filtro telefónico y que se abran las consultas concertadas para la atención a los pacientes crónicos y pluripatológicos por lo tanto nada más lejos de la realidad el contenido no es que digamos que no a la consulta presencial ni muchísimo menos pero sí a la consulta presencial con determinadas condiciones de seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales me gustaría llevar también este punto un poquito de racionalidad a veces en los planteamientos que se hacen sobre todo a nivel político y en las cortes no se puede permitir que se diga de manera sistemática que no hay actividad presencial primero porque no es cierto hay actividad presencial con cita previa como acaba de comentar el consejero pero es que es que a veces las cosas llegan a un punto que son poco racionales porque ¿de dónde han salido todas estas personas que están llenando nuestros hospitales? ¿por dónde han pasado? Si no es asistencia presencial esas personas que estamos operando que hemos mantenido actividad quirúrgica a pesar de la pandemia ¿cómo han llegado estos señores hasta aquí si no es a través de un médico que les ha mandado a un especialista que les ha visto que les ha hecho unas pruebas y que les ha ingresado no se puede decir en las cortes de Castilla y León es que hay especialidades que no han abierto y luego no poner un solo ejemplo de especialidad que no haya abierto sus consultas es verdad que hay problemas no podemos negar la existencia de los problemas porque hay una pandemia porque hay una crisis sanitaria no es cierto que no haya actividad presencial pero es que simplemente hay que ver el nivel de ocupación de nuestros hospitales es decir que menos mal que no hay actividad presencial que tenemos los hospitales al 80 al 90% entonces pongamos un poco de rigor cuando hacemos las cosas porque yo entiendo las manifestaciones y las preocupaciones personales o familiares de mucha gente que son muy comprensibles pero yo lo que le pido a la actividad política esencialmente así como a los medios es que no puede ser decir reiteradamente que no hay actividad presencial porque es que tenemos los hospitales llenos de gente no solo de COVID sino llenos de muchas patologías que han sido vistas por médicos de manera presencial porque si no no estarían ingresados nos espera en la agencia F Oscar Rodríguez cuando quieras Oscar hola buenos días a ver que es un poco complejo para la consejera de sanidad lo que le queríamos plantear es ayer el ministerio incluyó los aerosoles como pues eso en las prácticas de riesgo y una serie de actividades y hay mucho revuelo en los colegios yo lo sufro con el tema de los filtros ¿cuál es el criterio que fija la consejería de sanidad en Castilla y León para el tema de los filtros en las aulas? ¿hay mucho revuelo entre los padres por el desconocimiento que hay sobre este tema para el vicepresidente me gustaría preguntarles si en aras o como muestra de buena voluntad ante la negociación con los sindicatos la junta se puede llegar a plantear retirar el decreto y de ese modo desbloquear una negociación que los sindicatos han vinculado a la retirada del decreto como han dicho ya había ya habían avanzado en la negociación y se paró como consecuencia del decreto y para la consejera de empleo me gustaría que hiciera una mención sobre las negociaciones del convenio colectivo en Renault si le preocupan y también repreguntar algo que ha dejado en el aire la compañera del norte de Castilla si nos puede confirmar qué ayudas de las que ha aprobado la junta de Castilla y León ya han comenzado a cobrarse muchas gracias y perdón por el rollo Bueno en el tema de los aerosoles lo que hay de manera generalizada la parte bueno esta parte la lleva educación pero la indicación fundamental que se tiene para las aulas y la indicación fundamental desde la Organización Mundial de la Salud no es tanto filtro sino ventilar 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 y ventilar es conveniente no hay nada mejor que el exponer al virus a la ventilación para acabar con él en cuanto a los diferentes filtros que se puedan hacer en determinados sitios pues ahora mismo los nombres técnicos de los mismos no los conozco pero desde luego para las aulas la recomendación para las aulas para las consultas para todos los espacios cerrados habituales la recomendación es distancia de seguridad mascarilla lavado de manos y ventilación bien sobre el asunto de si sería necesario hacer una muestra de buena voluntad y retirar el decreto es que si retiramos el decreto no podemos llegar a ningún acuerdo insisto que es que para que se pueda dictar una orden la tiene que dictar quien tiene capacidad si retiramos el decreto solo tiene capacidad el presidente por tanto para llegar a un acuerdo necesitamos una medida legal que nos habilite como habilita ese acuerdo del presidente a la consejería de sanidad para llegar a ese acuerdo yo creo que ha quedado bien claro nuestra voluntad negociadora y seguimos teniéndola otra cosa es si la redacción es la más o menos adecuada pero insisto no hay acuerdo posible si no existe la delegación de esa competencia que es exclusiva del presidente en la consejería sobre el asunto de las escuelas no me resisto a decir una cosa que es que la ha habido mucha polémica y para que se vea lo importante que es la ventilación es en la jornada continua en la jornada partida el número de aulas es exactamente el mismo y si me apuran el número de aulas que ha habido que clausurar es menor porcentualmente en la jornada partida eso tiene también mucho que ver con los tiempos y con la y con la ventilación porque ha habido polémica intensa incluida una intervención del procurador del común que ya fue contestada en las cortes esta semana pero los datos dicen y esos son los tristes y fríos datos que en jornada continua es el 5,3% de las aulas las que ha habido que confinar y en partida el 4,7% esta es la realidad respecto a la negociación del convenio bueno del convenio colectivo y las negociaciones de Renault corresponden al ámbito privado al ámbito de la negociación colectiva y ahí yo no puedo decir más que creo que Renault y los representantes sindicales y la empresa han demostrado en otras ocasiones en épocas de crisis llegar a acuerdos así que confío en que esta vez también van a llegar a buen puerto respecto a las líneas del plan de choque decir que las financieras están ya en marcha cualquier hostelero puede acercarse a Iberaval para pedir los avales y las líneas de crédito están a su disposición la próxima semana como he dicho han empezado las de orquestas y feriantes pero la próxima semana ya convocamos otra línea en la que pueden acceder también los hosteleros para equipos de protección colectiva y así iremos sacando todas las líneas del plan de choque en todo caso lo que estamos intentando es agilizar como he dicho antes cuanto antes estas ayudas para que tanto el trámite como lo que es el pago final pueda ser más pronto que tarde hemos adelantado además a través de Iberaval una vez que nosotros tengamos concedidas que los hosteleros que los comerciantes tengan concedidas esas subvenciones van a poder ir con Iberaval a pedir el anticipo también de esas cantidades que les corresponde cobrar por la administración así que desde la Junta estamos intentando agilizar pero tenemos que cumplir también con la ley con los trámites administrativos y los procedimientos administrativos Para hacer la siguiente pregunta tenemos a Sonia Díaz en la agencia Europa Press cuando quieras Sonia Sí, hola buenos días bueno cogiendo el guante un poco al vicepresidente he hablado de las jornadas de la jornada continua quería preguntarle si entonces no van a aceptar la recomendación del procurador del común y si ya le han respondido en base a estos datos que nos ha ofrecido que no se baraja la posibilidad de implantar esa jornada continua en todas las aulas de Castilla y León a la consejera de Sanidad quería preguntarle si algunas medidas como han planteado otras comunidades de cara a la Navidad estarían bien vistas en Castilla y León como puede ser lo que ha planteado Cataluña de reuniones de 10 personas toques de queda etcétera etcétera y por último perdón ya la última pregunta para el vicepresidente simplemente se nos echa el tiempo encima cómo va la negociación de los presupuestos generales de la comunidad muchas gracias bien empezando por esta última decirles que la semana que viene esperamos poder presentar ya los presupuestos con respecto a la respuesta al procurador del común pues miren en este momento no sé si ya la consejería de educación se ha dirigido al procurador del común sí que sé que los datos son estos a día de hoy estos son los datos y no hay en los datos una evidencia que nos diga que desde el punto de vista de seguridad sanitaria es mejor una cosa que otra hay una pequeña diferencia en el número de aulas que han sido preciso clausurar a favor de la jornada partida pero de eso no se va a deducir bueno pues que solicitemos que todo el mundo pase a jornada partida en relación al tema que me planteaba sobre los puentes si navidad si tenemos pensado hacer lo mismo lo que queremos hacer es lo que planteó ayer el ministro en el consejo interterritorial porque además va en la línea de lo que siempre hemos solicitado es establecer medidas del consejo interterritorial para toda para todo el estado estas medidas evidentemente pues afectarán a reuniones cierres perimetrales suspensión de de entradas y salidas en determinados en determinados sitios o determinación de pruebas esto es algo que tenemos que trabajar entre todos y es algo que debemos determinar de determinar para todas las comunidades autónomas pues vamos avanzando y llegamos ahora hasta el diario punto es ahí tenemos a Laura Cornejo Laura cuando quieras adelante Laura Cornejo del diario punto es no es posible y por tanto damos paso a continuación a Alessandra González de Noticias Castilla y León no me lo puedo creer hola bueno Laura Laura te estamos escuchando sí adelante perdona Alessandra vamos a dejar que Laura pregunte primero cuando quieras vale era también sobre el decreto quería saber si los sindicatos sabían que se iba a publicar este sábado en un boletín extraordinario no hubo ninguna nota de prensa creo recordar y también quería saber si en el anterior decreto en el del ministerio se contemplaban medidas como retirar liberaciones sindicales flexibilizaciones de horarios traslado de sanitarios otras provincias y si está ahí el problema que hay en esa negociación luego también quería preguntarle al vicepresidente que ha dicho que el objetivo de las restricciones no es salvar la Navidad sin embargo el presidente de la Junta dijo hace poco en una entrevista que quería salvar la Navidad no sé si quieren hablar de esto entre ustedes o cada uno tiene un objetivo distinto y por último a la consejera de Sanidad bueno nos trasladan personas de varias provincias que los rastreos no se están haciendo correctamente que ellos comunican con qué personas han estado y que pasan días y días y días y días y a sus contactos directos ni se les llama ni se les están realizando pruebas no sé si hay bueno pues falta de profesionales o que están absolutamente colapsados y cómo cómo se puede solucionar esto gracias bueno en primer lugar sobre el conocimiento o no del decreto yo creo que que saliera el mismo sábado no era conocido porque es una decisión que se tomó a lo largo de la tarde del viernes me parece si no recuerdo mal decisión en la que participamos todos también tengo que dejarlo claro no fue en ningún caso fue una decisión a través del comité de crisis en el que estamos cinco personas sobre si estamos de acuerdo o no en la navidad el presidente y yo estamos completamente de acuerdo es más los dos somos muy de los reyes magos pero quiero decir todos queremos que haya una navidad lo mejor posible pero el objetivo es controlar la pandemia y en eso también estamos completamente de acuerdo no es que hablemos a menudo es que hablamos todos los días pero hay veces que uno hace una interpretación de una frase que es una interpretación legítima pero no tenga duda señora Cornejo de que estamos muy de acuerdo el presidente yo en las navidades lo que no sé es en cuál de los tres reyes magos cree el señor presidente pero en lo demás estamos de acuerdo bueno en relación a si en si en el mes de marzo el marco el marco es muy parecido en los dos se establecía en el estado en el estado de alarma decía en marzo que se podrá imponer la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de fines de este real decreto se hizo un desarrollo el 12 de marzo y en el 12 de marzo se establecía la modificación de turnos de trabajo la modalidad de prestación de servicios lugar o centro de trabajo la denegación de permisos y licencias a profesionales y la organización de sus horarios cuando estos fueran imprescindibles también se hablaba de la movilidad de trabajadores a centros e instituciones sanitarias que radiquen en un área de salud distinta a la que corresponde el puesto de trabajo etcétera estas eran medidas de marzo que estaban amparadas por el decreto de marzo ahora lo que hace este decreto es permitir que hagamos el desarrollo a través de las órdenes no podemos hacer las órdenes sin y de hecho se hizo de manera extraordinaria porque nos corría prisa y ya teníamos cuatro mesas sectoriales en las que se había tratado el tema y había que cerrarlo pero había que darlo forma de norma la norma no podía ser solo de la consejería de sanidad sino tenía delegada la autoridad por parte por parte de quien tiene realmente esa autoridad que es el presidente de la comunidad autónoma y por eso se hizo como tantos otros porque no es el único boletín que se publica en esta época terrible que estamos viviendo en sábados son muchos los que publicamos de manera extraordinaria los sábados y este precisamente era para intentar tener el paraguas para seguir haciendo el desarrollo normativo en cuanto a los rastreos hombre yo ayer que estuve en Burgos estuve en la gerencia de atención primaria tienen una sala de rastreadores donde están haciendo unos trabajos absolutamente magníficos sí que nosotros hacemos el seguimiento de la trazabilidad y si vemos que en algún sitio sube la incidencia sube la tendencia y vemos que en vez de bajar está subiendo y disminuye la trazabilidad es cuando ponemos más alternativas las alternativas a veces no es solo poner más rastreadores porque cuando tenemos mucha incidencia acumulada cuando tenemos muchísimos casos aunque tengamos muchos rastreadores cuando hay tantísima transmisión comunitaria es muy difícil a través de la estrategia de rastreadores poder llegar a captarlo todo por lo tanto por eso se están poniendo estrategias paralelas estas estrategias paralelas son los 615 puntos de detección de coronavirus en aguas fecales y por otra parte la detección de los antígenos de segunda generación en aquellos sitios donde vemos que hay una una mayor incidencia una tendencia a subir y una baja trazabilidad pues decíamos antes que teníamos a Alessandra González en Noticias Castilla y León cuando quieras puedes hacer tu pregunta hola buenos días consejera de sanidad siguiendo un poco con la pregunta que he comentado antes la compañera observamos también en el ámbito educativo este aspecto y es que hemos conocido que no menos los casos de escolares de grupos burbuja que son contactos estrechos de positivos pues por ejemplo sus padres están tardando semanas en hacerles la PCR entonces cuando les dan el resultado ya ha transcurrido el plazo de 10 días para cuarentenar y demás y claro de haber realizado la PCR de forma inmediata pues seguramente el menor habría dado positivo y se hubiera clausurado el aula entonces no cree que están fallando los mecanismos para atajar este virus y en casos tan graves como el educativo y al presidente comentaban antes que el ministro de sanidad y la propia junta estaban preocupados por la posible relajación de la gente a pesar de que la situación no es buena y en este sentido queríamos preguntarle le preocupa que por ejemplo no se consideren alarmantes desde el propio ayuntamiento de Valladolid concentraciones como la del otro día del fin de semana anterior o las que pueden venir en las navidades gracias Bueno en relación a las PCR es precisamente uno de los motivos por los que estamos haciendo una apuesta muy importante por los antígenos de segunda generación es precisamente para cortar estos tiempos no pudimos hacer los antígenos de segunda generación hasta que el instituto Carlos III nos dijo que valían para hacer también estudios más cercanos y desde luego lo vamos a extender muchísimo lo estamos extendiendo mucho en atención primaria lo estamos extendiendo mucho en los servicios de urgencias de los hospitales y en los puntos de atención continuada los antígenos de segunda generación evidentemente son muy rápidos y en 15 minutos lo tenemos entonces para evitar que cuando hay transmisión comunitaria y puede haber un acúmulo importante de casos esto nos lo puede acortar por otra parte también hay que saber que si una persona es contacto directo de un niño que es positivo tienen que estar en cuarentena es decir tienen que estar los 10 días pero también es cierto que tenemos que agilizar estos tiempos y creemos que la estrategia de los antígenos de segunda generación es una estrategia magnífica para intentar que esto se acorte lo más posible Sí, con respecto a la preocupación por la relajación que compartimos yo creo que todos los que tenemos responsabilidades en la gestión de esta situación es verdad que nos preocupa mensajes a veces equivocados es decir que yo creo que todos los responsables públicos tenemos que tener claro que no es una buena idea convocar cosas que puedan acabar en concentración de personas en una exagerada concentración de personas aunque sea al aire libre y de poco riesgo yo he de decir que lo que sucedió en Valladolid el otro día probablemente es un efecto no esperado y que no tiene mayor importancia y además no quiero que nadie piense que está en nuestro ánimo reconvenir a nadie porque además sé que al alcalde de Valladolid no le gustan mis sermones entonces lo que se trata es de intentar que todos seamos responsables y evitar en la medida de lo posible convocar actos que puedan derivar en una acumulación de personas porque la imagen aunque no sea una situación de riesgo la imagen también hace mucho dice mucho y yo creo que esa responsabilidad que transmitir esa responsabilidad a la ciudadanía es importante independientemente del nivel de riesgo de una concentración al aire libre o no y eso es un poco de lo que se trata pero insisto lejos de mi intención sermonear al alcalde de Valladolid Pues nos quedan cuatro intervenciones la primera de ellas es la de Carlos Domínguez de Ileón Carlos cuando quieras puedes hacer tu pregunta Carlos Domínguez cuando quieras ¿verdad? bueno tenía algunas algunas preguntas que ya han sido formuladas incluida por ejemplo la valoración de la normativa que sobre el lobo está a punto de aprobar y va anunciando el ministerio así que me iba a limitar exclusivamente a la última duda la única duda que me ha quedado que creo que no ha quedado aclarada en las preguntas de mis compañeros del Norte IDF y es si a la consejera de Empleo le consta que algún empresario algún autónomo de Castilla y León ha cobrado alguna de las ayudas del plan de choque incluidas en el plan de choque con motivo de la crisis pues se la ha formulado pero creo que no ha quedado del todo respondido si se ha materializado ya algo en el cobro de algunas de esas ayudas gracias bueno todas las líneas que se convocaron en marzo en plena pandemia han salido ya más de 5.000 empresas han accedido a los créditos o sea que efectivamente sí que se han estado cobrando por parte de las personas que han solicitado esos créditos nos queda por ingresar los complementos a los ERTE de esas líneas de esos 220 millones que se movilizaron en marzo pero ya he informado que justo después del puente de diciembre esas 12.000 personas que tienen derecho a cobrar esos ERTE ese complemento a los ERTE cobrarán una media de 500 euros y será justo después del puente de diciembre es decir que llega en buena fecha y también se han iniciado los pagos de la tarifa de autónomos o sea que únicamente nos quedan esas dos y efectivamente sí todo el mundo antes de que finalice el año habrá cobrado todas estas líneas que se movilizaron ya digo 220 millones en marzo Continuamos con Carlos Gil de la opinión de Zamora Carlos adelante Hola buenas tardes yo voy a repetir prácticamente la pregunta de la anterior vez que intervine porque la situación de Zamora sigue siendo bastante preocupante estamos los segundos en incidencia acabamos de abogar de los mil en incidencia acumulada más de 65 años y demás para la consejera que está pasando en Zamora y no sé si se van a tomar alguna medida de esta de hacer en algún punto lo de los antígenos y demás y otra pregunta no sé si tendrán estos datos porque claro tampoco pueden estudiar todo pero qué porcentaje de consultas se están haciendo presencialmente y no sé si tienen datos de lo que le cuesta a la gente contactar con el centro de salud cuántas llamadas le cuesta a un ciudadano contactar con su centro de salud o si funciona bien el teléfono me da la impresión de que en ciertos momentos pues es bastante difícil contactar con con los médicos nada más muchas gracias Bueno en relación a la situación de Zamora a diferencia de la primera etapa de la de la ola que prácticamente hubo muy poco en Zamora esta vez está habiendo efectivamente mucha incidencia en estos momentos pues tenemos 112 personas en planta positivos 10 personas en la UCI que son positivos y 9 en planta que son que son sospechosos ha habido tres fallecimientos de personas de 78 y dos de 88 años tiene una incidencia efectivamente acumulada en la ciudad de 1157 y en la provincia de 929 ¿qué es lo que está pasando? pues hay cosas que nos gustaría saber el porqué el porqué en determinadas zonas que en un principio tuvieron poco ahora tienen mucho hay muchas hipótesis en relación a determinados lugares yo creo que esto se está estudiando pero ahora mismo el objetivo es tamponar lo más posible la situación yo creo que se está haciendo una labor absolutamente extraordinaria desde la gerencia asistencial de Zamora es cierto que también ha habido varias residencias que han sido afectadas y en las que se está haciendo el control si nos estamos planteando la estrategia de antígenos de segunda generación sí y especialmente en uno de los municipios como puede ser Benavente es uno de los que estamos valorando en el momento actual y en cuanto a la dificultad para contactar con el centro de salud y con los médicos bueno la anterior era si sabemos el porcentaje de presenciales que hay es muy heterogéneo en toda la comunidad es incluso heterogéneo por zonas básicas de salud y en el mismo centro de salud puede haber mucha heterogeneidad pero está en torno a un 25-30% de presenciales las demás son resueltas a través del teléfono y cada vez se está intentando aumentar más sobre todo para abrir más la concertación de consultas a aquellos pacientes crónicos mayores frágiles a los que hay que vigilar y esos pacientes desde luego tanto enfermería como medicina les están siguiendo y les tienen que seguir siguiendo en sus domicilios o en sus consultorios en cuanto a la dificultad para acceder es cierto es así y hemos abierto dos estrategias que ya se han generalizado a toda la comunidad que es el buzón y el COVID-AP ¿qué es el COVID-AP? pues el COVID-AP es un grupo de profesionales sanitarios que contestan cuando alguien tiene una pregunta en relación al COVID se desvía se marca al cero y se desvía la llamada a ese equipo en ese equipo se atiende se resuelve los si son por temas de información se resuelve y si son temas de necesidad de asistencia se derivan a su centro de salud correspondiente ayer que estuve en Burgos me estuvieron contando una iniciativa magnífica que tienen en la gerencia de atención primaria que son las unidades de atención y de apoyo a las consultas de los médicos de familia en relación a hacer el seguimiento de los contactos el seguimiento de las bajas y han contado con la inestimable colaboración del colegio de médicos de Burgos que ha proporcionado un listado de médicos y enfermeras que recientemente se han jubilado y que están deseando ayudar y deseando participar con lo cual todas estas iniciativas las estamos extendiendo y otra iniciativa también que se está extendiendo es el buzón de manera que si yo llamo mi llamada queda registrada y se ponen en contacto conmigo entonces esto estamos intentando extenderlo donde ya está está funcionando bien y lo que queremos es que esté muy generalizado en toda la comunidad en el extremo contrario de la comunidad tenemos a Sergio García de Soria Noticias adelante Sergio cuando quieras muy buenas yo quería preguntar a la consejera Verónica Casado en este caso por el caso de Soria que lleva una semana siendo la la provincia junto con Burgos de las que tiene esa tendencia siempre siempre negativa o ya han fallecido cuatro personas en el hospital que es un número muy elevado para Soria entonces a ver si me ayuda a hacer un análisis de la situación y también preguntar por el caso de Olvega donde ayer se hicieron esos test masivos no sé si tiene algún resultado qué tal fue la cosa y al vicepresidente IGEA le quería preguntar dos puntitos uno en esa interterritorial sobre Navidad y sobre los puentes qué medidas o qué propuestas va a llevar Castilla y León y si cuando se habla de que las medidas sean iguales para toda España se habla de que haya unos parámetros a partir de los cuales se cierren o se abran determinadas cosas o se permitan determinadas reuniones o se habla de que las medidas sean para toda España igual independientemente de los datos que tengan unas provincias u otras y la reunión con los hosteleros Cataluña acaba de denunciar que va a abrir los bares con 500 de incidencia acumulada Madrid ha logrado bajarla con 300 supongo que estos datos también afectan a la propuesta que lleve la Junta ¿no? Gracias Sí, bueno es un buen intento de sacarme la cifra pero pero insisto que que lo vamos a hablar antes antes con ellos naturalmente tenemos en cuenta todas las experiencias nacionales e internacionales que es lo que hacemos que es evaluar las medidas y el efecto que tienen en nuestro país y en el resto del mundo sobre el asunto del interterritorial nosotros nuestra postura es mantener medidas comunes de acuerdo a lo previsto en el semáforo y el problema esencial en estos días es naturalmente la movilidad es decir que el problema esencial del puente básicamente es si se permite o no se permite la movilidad y yo creo que a este respecto nosotros intentaremos mantener una postura común como ya hemos hecho en ocasiones anteriores con el resto de comunidades sobre todo con aquellas con las que tenemos una mayor relación eso no está tanto en relación a la incidencia sino a la diferente incidencia en un sitio y en otro y el trasvase que se produce con estas medidas nosotros sabemos que cuanto menos movilidad tengamos cuanto menos intercambio menos incremento la incidencia esto ya lo hemos contado tantas veces sin éxito muchas de ellas quiero decir que parece que las cosas como no se ven hasta dos semanas un mes después estamos viviendo ahora el drama después de las vacaciones del verano pero esperamos que acabemos aprendiendo estas lecciones entonces nuestra postura será en principio mantener las medidas del semáforo y restringir la movilidad si no hay un control suficiente de la incidencia que por muy bien que fueran las cosas es poco probable porque nuestro nivel de incidencia ahora mismo estamos en alerta 4 todas las comunidades entonces es un poco difícil que esto que esto mejore Bueno en relación a la situación epidemiológica de Soria no se la puede comparar con Burgos no tiene absolutamente nada que ver por varios motivos mientras tiene una incidencia acumulada de 815 en Burgos está en 1307 es decir que la incidencia acumulada efectivamente ha subido está subiendo en Soria pero ahora mismo la tendencia no es no es a subir porque si vemos la incidencia acumulada a los 14 días está a 815 pero ayer estaba en 746 y si nos fijamos en la de los 7 días está a menos de la mitad es decir que probablemente está entrando en meseta con tendencia al descenso y en Soria hay una magnífica trazabilidad están haciendo yo creo que un gran trabajo de trazabilidad y de esto también ha sido ejemplo el cribado en Olvega se está desarrollando en horario de tarde en el centro de salud comenzó ayer va a concluir el sábado y el objeto es hacer pruebas diagnósticas de infección activa de test de antígenos a 400 residentes de Olvega y haciendo 100 diarias se ha ampliado al número de contactos de casos positivos extendiendo los considerados estrechos se tendrá en consideración también centros educativos o laborales que han sumado en estos días algunos casos positivos y también se hace una selección aleatoria de vecinos de la localidad ayer se hicieron 101 pruebas y 0 negativas no hubo ninguna que fue positiva en función de los resultados se podrán establecer mayor extensión de diagnóstico y actuación en la localidad pero ahora mismo la gerencia está muy pendiente del cribado de Olvega pues cerramos el turno de preguntas con Teresa Sánchez de Tribuna de Salamanca adelante Teresa hola que tal buenas tardes un poco respecto a estas medidas que están hablando para intentar frenar la tercera ola y ya incluso yéndonos más allá de la Navidad no sé si tendría algún sentido hablar de la posibilidad de hacer cribados masivos en lugares como las universidades teniendo en cuenta la gran movilidad de personas que va a haber en el caso de Salamanca estamos hablando de miles de personas que va a ser muy difícil que no se muevan de Salamanca antes de la Navidad y a la hora de su vuelta y después preguntarles insiste mucho en todas las las comparecencias sobre el uso del radar COVID de la aplicación no sé si tiene la Junta ya datos sobre su uso en general en la comunidad y un poco por provincias y cuál es la evaluación que hacen de la eficiencia que está teniendo muchas gracias en relación a los cribados masivos como he dicho antes la Comisión Europea no recomienda los cribados masivos poblacionales pero sí recomienda que se hagan en determinadas circunstancias y curiosamente esta es una de las que se va a tener en cuenta en ese acuerdo que se quiere tener a nivel nacional es decir la movilidad tanto de tanto de los estudiantes que va a ser difícil el que no vayan vuelvan a sus a sus casas el determinar que se les haga PCRs o antígenos al salir y al entrar es una de las medidas que se va que se va a evaluar yo no sé la segunda parte eso ya lo he dicho bueno el radar COVID en principio hemos pedido en reiteradas ocasiones porque nosotros no tenemos los datos directos del radar COVID sabemos que el ministerio recoge los de todos pero no lo tiene desglosado por comunidades autónomas sé que llevamos más de 5 millones de descargas a nivel nacional pero no tenemos está centralizado en el ministerio y no tenemos los datos a mí me encantaría poderle dar la situación de Castilla y León pero no la conocemos y le hemos pedido en varias ocasiones pues muchas gracias a todos y termina aquí la rueda de prensa la rueda de prensa de Castilla y León la rueda de prensa de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León